Estaba sufriendo yo hace un tiempo, por una chica desde hace tiempo Tomé yo un pueblo y me tuvo que ir a Dominicana y ya estaba allí Tiene los ojos con los cielos, pues fuera una santa por dentro de un infierno A la que es Ibarri, siénti mamá, I go sleep Estaba sufriendo yo hace un tiempo, por una chica desde hace tiempo Tomé yo un pueblo y me tuvo que ir a Dominicana y ya estaba allí Tiene los ojos con los cielos, pues fuera una santa por dentro de un infierno A la que es Ibarri, siénti mamá, I go sleep Siénti mamá, I go sleep But I got my girl ready, so, you know, I gon' marry her for all my life I like a little girl, this girl, he's different, you heard, no, no cop, this girl, he's home girl, no potty girl, no social media girl, stop planin' B-Taz nigga Fuck clouded at here bitch, yeah, what's happening, ain't that, ah, you know anything, I love you Yo my girl for all my life Gracias por ver el video.